jjkicks de regreso con otro vídeo y mi gente está como la tercera vez que grabo este vídeo pero vamos allá ok mira mi gente antes que empiece con esta reseña necesito que me hagan un favor mayoría de las personas que están viendo estos vídeos no están suscritos necesito que le den al botoncito de suscribe es bien fácil más que cogen el mouse y lo mueven al botoncito de suscribe y unen a la familia de jjkicks también necesito que le den al botón del dedito arriba y que comenten en la parte de abajo eso significa mucho para mí también síganme por mi instagram jjkicks 360 ok mi gente vamos a entrar a lo que son estos sneakers aquí y como ustedes saben casi siempre o mayoría de las veces conseguir un sneaker que está bien codiciado que mucha gente quiere es difícil conseguirlo por vicio hasta los tenis que mucha gente no quieren todavía son difícil conseguir ok pero tuve que pagar vicio por este tenis por eso me tardé un poquito en tirar este vídeo porque no estamos hechos de dinero ok eso hay que guardar dinero para poder comprar este sneaker este es ni que yo lo compré en la tienda o en la página o en la aplicación de stackex en mi plataforma favorita de comprar sneakers y como lo podemos ver aquí mi gente es el unc 4 podemos ver que la cajita combina con el tenis y me encanta lo que está haciendo jordan brent que lleva un par de releases que hace esto podemos ver que la tapa tiene el colorcito blanco con el toque de unc en el jumpman dice fly en negro podemos ver que tiene el cement print en toda la caja y el precio regular de este tenis es 200 dólares americanos el size es 8 y medio y son los air jordan 4 retro y unc university blues el color oficial es university blue black tech grey y están en la madre vamos a entrar aquí tiene el tag o la cartita de stackex adentro tiene el papel y este tenis está tan pero tan bello y ahí lo tienen el unc 4 university blue como ustedes le quieran llamar están demasiado de duro y el olorcito no es como el olorcito de el jordan 1 pero la hace ok eso lo citó de los jordan 1 ustedes saben que es demasiado pero demasiado de rico y este no se queda muy atrás ok podemos ver que esto tiene el tag de stackex pues me fui como que en blanco ahí y mira jordan está haciendo algo que está tirando mucho muchos colores o muchos tenis que son player exclusives pero lo están haciendo para nosotros un gr este tiene un parecido a el unc 4 voy a poner un par de fotos para que lo puedan ver pero obvio no nos van a dar eso ok el año pasado salieron los jordan 3 que tienen el jump man aquí y esos fueron como los otro par que salió este para los para los tarjos si no me equivoco y lo voy a poner otra vez la foto para que lo puedan ver este año salieron los oregons este también salieron los michigan que tienen ese ese color way parecido a los pies y son tenis que son exclusivo para los jugadores para vamos a ir para diferentes organizaciones que jordan es el auspiciador y mi gente estoy bien contento porque lo tengo en mi en mi colección y vamos a empezar mira esto es un upper la parte de arriba superior está hecha de gamusa de pelo cortito se siente bien podemos ver que la media suela tiene ese color de cementer como podemos ver en los cuatro hace un par de semanas atrás salieron unos cuadros que también tienen el cementer son blancos no me acuerdo el nombre es lo que salen tanto jordan con él que no sé todos los nombres si yo soy una snicker head si tengo un canal de youtube pero mi gente yo no compro todos los snicker yo no estoy pendiente a todos los detalles de todas las noticias de los tenis ok vamos a dejar eso dicho esto tiene el cementerio que va alrededor podemos ver que también tiene un toque de cementerio en esta alita que vemos aquí con un toque de negro donde van los cordones al igual que la parte de abajo tiene esta mallita que es de el mismo color y ven sí y volviendo a la parte de atrás podemos ver que tiene el back tab en el color gris o tech gray cementerio con el toque de jordan en negro el jump man no hubiera gustado que tuviera el nike pero no podemos pedir tanto entrando a la parte de adentro el color de un si sigue al igual que el color de cementerio en estos toques la mallita podemos ver que la lengua tiene la malla en el color y ven si tiene cordones azules y yo pensaba que venía con un par de cordones diferente pero no los veo no creo que los trajo y eso no importa lo particular de esta de este release de este tenis es la lengua la lengüeta podemos ver que tiene el fly pero este detalle que tiene la parte de al lado esto trajo un tag que a mucha gente no le gusta este tal que tiene aquí me en acuerda a los tags de las jerseys de vano sexto de jordan y este mismo tag sale en diferentes sneakers salió en lo en los tres del año pasado pero vino en la suela de adentro en los oregon fives y los michigan fives si no me equivoco trajo este mismo tag en la parte de atrás y mucha gente tiene este tag y se lo corta yo se lo voy a dejar mi miedo es que después del tiempo se empiece como que a ponerle este en hilitos so si pasa eso yo se lo voy a cortar pero a mí me gusta ese toquecito de rojo que tiene ahí y mi gente como pueden ver la combi rojo la t-shirt de un si ventas esta hojita combi perfecta ok en la parte de atrás de la luna podemos ver que tiene el jordan siempre es al revés para esa gente que están empezando no crean que es un bullet o un defecto todos los jordan 4 vienen con el jordan al revés en los dos lados y el sac liner de adentro es que en el colorcito y en sí la suela de adentro es negra con el jumpman en azul y para terminar el sneaker en la parte de abajo podemos ver que la suela es negra con los toques del color y en sí al igual que el jumpman en el color y en sí el air bubble es gris y nada mi gente un ten que está en la madre vamos a ver el otro sticker ahí lo pueden ver como lucen y mi gente esta combi me la voy a poner hoy me la voy a poner hoy porque voy para un evento de sneakers esperen ese vídeo pronto pero mi gente aquí tienen los air jordan 4 y university blues un tenis que está demasiado pero demasiado de duro si lo pueden conseguir van a estar súper contento con la calidad y nada mano aquí tienen esta pequeña reseña de los un c4 si le gustó necesito que le den al botoncito de arriba comenten en la parte de abajo y como dije al principio del vídeo del en el botoncito de suscribir síganme que estamos rompiendo venimos con muchos vídeos este año estoy bien activado síganme por eso que van a jj kicks 360 y hasta aquí terminamos jj kicks estamos rompiendo hasta la próxima